Hacemos mención a una patología que es muy, la verdad es que lamentablemente hay cada vez más casos diagnosticados y tiene fundamentalmente relación con la presión intraocular. Cuando la presión intraocular sube, no necesariamente tiene que subir mucho o fluctúa mucho, produce daños en la cabecita del nervio óptico, que es lo que nosotros llamamos papila y eso genera alteraciones en el campo visual. Eso es lo que llamamos glaucoma. Cuando la presión intraocular sea alta, fluctuante o medianamente alta, produce daños en el nervio óptico y la consecuencia son daños en el campo visual. Al ir dañando el campo visual, lo que ocurre es que se va perdiendo sensibilidad sensibilidad en la retina y se va perdiendo calidad visual. Exacto. ¿Se puede llegar a la ceguera? Sí, se puede llegar a la ceguera en los casos que no han sido tratados o mal controlados. Habitualmente encontramos, y gracias a Dios encontramos cada vez menos casos de pacientes que han quedado ciegos por glaucoma. Últimamente con el tema de las pantallas y todo eso uno consulta con anticipación o antes al oftalmólogo, cosa que antes no se hacía. Así que bueno, pero igualmente encontramos por ahí pacientes que son reacios a la consulta o a concurrir a estos lugares médicos y entonces son los más propensos a no estar diagnosticados, ¿no? Exacto. ¿Se recomienda en estos casos el chequeo periódico, no? Sí, la verdad es que sí, y más cuando uno sabe que tiene antecedentes en la familia. Los antecedentes son fundamentales porque hay una parte en la historia clínica que nosotros completamos que son, bueno, aparte de los antecedentes personales, los antecedentes familiares y ahí está el uso de lentes o el uso de gotas y es donde nosotros ahondamos un poco en la anamnesis y terminamos descubriendo que por ahí hay algún familiar que usa gotas todos los días para la presión. Pero bueno, cuando uno habla con el paciente, por eso digo que es importante la consulta y nos refiere, tuvo un golpe cuando era chico, los golpes oculares, el uso de corticoides sistémicos, no necesariamente gotas con corticoides. A veces son patologías autoinmunes, por otras enfermedades pulmonares que el paciente usa en forma crónica corticoides, puede producir aumento también de la presión intraocular. O sea, quiere decir que el glaucoma no solo se produce porque uno tenga un antecedente familiar, sino que a veces hay causas secundarias que pueden llevar a desatar un aumento de la presión intraocular y que termine en un glaucoma. ¿El uso de la tecnología, por ejemplo, en estos tiempos, sobre todo los más jóvenes, puede traer consecuencias más adelante? Sí, pero no relacionadas con el glaucoma. Pero en ese caso, por ejemplo, en realidad las molestias oculares o las molestias visuales hacen que muchos pacientes concurran antes a la consulta. Entonces, por ahí en algunos casos nos beneficia porque nos ayuda a que podamos detectar quizás otras patologías no relacionadas directamente. Bien. ¿Hay una edad, doctora, en la cual puede y comienza a aparecer ya los síntomas de glaucoma? Mira, en realidad el glaucoma es más común después de los 40 años. ¿Más común? Más común. Y cuanto más edad el paciente, más posibilidades. Hay un estudio que realizaron los chinos hace por lo menos 15 años donde se ve que cada 10 años, o sea, cada una década que aumenta el grupo etario, ahí aumenta porcentualmente las posibilidades de desarrollar un glaucoma. Entonces, más abuelitos son más posibilidades, pero hay gente joven que sí. Igualmente hay glaucomas congénitos, felizmente son muy raros, y hay glaucomas congénitos tardíos que se producen en la adolescencia, a los 20 años, un poquito más, también 30, que son los menos por suerte. Gracias.